El pasado sábado tenía lugar el segundo espectáculo del cuarto Festival del Humor de Aracena, Pipiricaña, con un lleno casi absoluto de localidades. En primer lugar, Miguel Ángel Martín desplegó sus dotes de interpretación espontánea, relatando anécdotas de su día a día, haciendo al público cómplice con su cercanía y sentido del humor. En segundo lugar, actuó el carismático y talentoso actor Salva Reina, conocido por su versatilidad e ingenio. Nos regaló un monólogo de situaciones absurdas con un humor genuino que conquistó a los presentes. Dos intérpretes que pusieron de manifiesto la calidad de la programación y del Teatro Sierra de Aracena. Una maravilla, los festivales siempre son una propuesta para reactivar que la gente venga al teatro, que es maravilloso y este festival tiene ya mucho arraigo y vienen grupos muy consolidados y es un orgullo que hayáis contado con nosotros. Y de hecho lo estábamos hablando, viniendo, primero, este pedazo de teatro que es precioso y es tan grande, que haya 400 personas que hoy decidan venir a ver el teatro y demás. Y una programación, por ahora, y una programación maravillosa que tiene, que al final es lo que hace la cultura de un pueblo y lo que hace que haya vida en este pueblo. Nosotros vamos a intentar no estropearla mucho. Esperemos no meter la pata. Básicamente, el espectáculo, como ya hemos dicho, son dos monólogos clásicos con algunas improvisaciones, cada uno con la gente si surge o si no surge no sabemos, pero la gran base son dos monólogos que, bueno, va un poco sobre actualidad, sobre la familia, las madres, nuestra infancia, cómo nos comportamos, por cómo nos comportamos. O sea, es un espectáculo basado en la fórmula clásica, ya clásica, del Standard Comedy, del Club de la Comedia, del Comedy Central, de toda esta manera nueva de hacer humor y comedia que ya está prácticamente instaurada en España. La gente que es que viene a ver a Tú no manda se encuentra esas reflexiones que se hacen los vídeos y demás un poco más alargadas y un poco... A mí la vida se me da a regular y a mí todo me sale mal, entonces yo lo planteo y demás. Y hoy yo creo que voy a contar la de veces que yo parezco otra persona, me convierto en otra persona. Yo tengo la teoría de que nosotros cuando viajamos nos convertimos en otras personas y eso empieza desde que hacen la maleta. Pues eso es lo que voy a contar esta tarde, lo que he contado en realidad esta tarde en Aracena. Es un lenguaje diferente. Digamos que, como hemos dicho antes, ya creo que está instaurado en el imaginario de la gente. Al principio, cuando empezó esto, no sé, quizás hace 20, 25 años, ya había grandes monologuistas sin que se llamara monologuista, como Gila, como grandes humoristas de aquí de España, pero esta cosa que viene un poco heredada quizás de Inglaterra, de América, de otros sitios, ya está instaurada aquí en España y la gente ya sabe a lo que viene. Y sí es cierto que ya está instaurado como un lenguaje especial y es cierto que no es lo mismo. O sea, siendo teatro, estableciendo aquí un personaje, una comunicación y tenemos la base de teatro, pero tiene su manera y su forma especial. Es verdad que los dos somos actores y hacemos otro tipo de espectáculo escénico y demás. Es verdad que cuando traes una obra de teatro, por ejemplo, tú te ciñes al texto, a lo que ocurre en la obra, y no dependes tanto de la reacción del público. El monólogo está muchísimo más vivo. Tú, aunque tengas tu bloque y tienes tu monólogo aprendido y demás, estás muy vivo. Lo que el público te da, tú lo tienes que recibir, le tienes que devolver y es una cosa como muchísimo más... Es más exigente, pero también es más gratificante, ¿no? Porque es un ten con ten con el público y prácticamente es un diálogo, aunque estás hablando tú solo, pero es un diálogo porque ellos están reaccionando. Yo creo que nosotros dos el espectáculo es bastante completo porque, aunque los dos tenemos unos personajes que no somos nosotros, que realmente son unos clowns o unos personajes que nos subimos aquí a contar nuestras preocupaciones sobre la vida o nuestra visión sobre la vida, creo que los dos, como lo he comentado antes, esa experiencia que tenemos en teatro yo creo que nos ayuda a dar un pelín más, y en eso sí nos parecemos bastante a lo que puede ser a lo mejor un monólogo clásico como... Pues el otro día fui a un restaurante chino y nunca os ha pasado qué, ¿sabes? Sino que nos recreamos las situaciones mucho, yo creo que el espectador y la espectadora está viendo lo que nos está pasando porque utilizamos mucho la mímica, utilizamos, bueno, pues toda la formación que tenemos. Y a la vez somos muy diferentes. Me parece que la gente que viene a ver nuestro espectáculo también se lleva como dos tipos de monologuistas bastante distintos, en realidad, y dos tipos de humor distintos, ¿no? Dentro de la comedia y de tal se van con la sensación de ver dos monólogos completamente distintos que se llevan muy bien, pero que son dos tipos de hacer humor, ¿no? Pues un saludito muy enorme para la gente de la cena, sobre todo a los que han venido a vernos, que esperemos que lo hayáis pasado muy bien. Más, que son excelentes personas. A los que no han venido a vernos... Para la próxima, para la próxima, que os lo cuenten, os vais a arrepentir y vendréis. Y algo muy importante. Sí, tenían compromisos, tenían compromisos. Saludos muy fuertes para la gente de la cena, que tenéis un pueblo espectacular. Los que no han venido, joder, que me da pena pena que... Que ya vendrán, que ya vendrán. Es que hay que ganárselo, hay que ganárselo. Una gran noche que terminó con una gran ovación del público. ¡Viva la cena! 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 Gracias por ver el video.